Hola, tener una buena experiencia crediticia nos abre muchas puertas. En este capítulo vamos a hablar de la importancia de comenzar desde jóvenes con un buen historial crediticio. Nos acompaña Daisy Hurtado, ella es gestora de negocios. Daisy, bienvenida. Muchas gracias Vivi por la invitación, feliz de estar acá. Daisy, comencemos entonces hablando de por qué es tan importante comenzar desde jóvenes con un buen comportamiento crediticio. Bueno Vivi, es muy importante debido a que entre más años de experiencia tengamos en el sector financiero, tenemos más posibilidades de que nos abran las puertas. Si queremos materializar nuestros sueños, como tener un carro, una casa o alguna inversión en algún negocio que tengamos, obviamente pues entre más años llevemos con los créditos, podemos tener las puertas más abiertas en cualquier entidad. Daisy, ¿cómo puede un joven empezar este mundo crediticio? ¿Cómo puede tener un buen historial crediticio? Bueno, lo que pasa es que los jóvenes tenemos que tener en cuenta hoy en día algo muy importante y es que nuestro nivel de ingresos pues sea acorde a lo que nosotros queremos, ¿cierto? Ejemplo, tenemos que evitar al máximo los gastos hormiga, ¿sí? Tener un ahorro, tratar de tener, si tenemos un crédito que sea a lo que yo estoy dispuesto y programado a pagar, ¿sí? Eso nos ayuda mucho. Es decir, cumplir con nuestras obligaciones. Sí, de manera puntual. Exacto. ¿Cuáles son esos productos y servicios que tiene JFK específicamente para que los jóvenes comiencen esa vida en el mundo financiero? Bueno, en estos momentos tenemos nuestro nuevo crédito estudiantil, ¿sí? Que es enfocado mucho a todos los jóvenes. En estos momentos tenemos unas tasas desde el 1.5, ¿sí? Hasta el 1.7, con plazos desde 12 hasta 60 meses para estos créditos estudiantiles que son enfocados, pues, a los jóvenes. Adicional, nuestros créditos de libre inversión. También tenemos líneas de libre inversión con unos amplios plazos que eso nos permite tener una cuota más amena y más fácil de pagar. Y si muchos jóvenes dicen, bueno, yo no tengo historial crediticio, tengo esas metas muy claras, pero ¿será que sí tengo ese acompañamiento? Expliquémonos cómo es el acompañamiento de JFK a los jóvenes, cómo es realmente fácil sentirse acompañado y lograr esas metas. Claro que sí. JFK es enfocada en los jóvenes en estos momentos también. Obviamente, pues, nos abre las puertas a los que no tienen crédito y nunca lo han tenido. Empezamos con montos, pues, acordes al perfil de cada joven, ¿sí? Y esto nos va abriendo las puertas en el sector financiero. Daisy, detengámonos en el crédito estudiantil. ¿Cómo funciona? El crédito estudiantil está dirigido para mayores de 18 años. Si yo tengo un hijo que estudia, pero no tiene los 18 años, yo lo puedo apadrinar, ¿sí? Tenemos este crédito para maestrías, ¿sí? Doctorados. Estos doctorados, que son carreras, pues, largas, tienen un plazo hasta 5 años para pagarlos. Se hace un único desembolso porque son pago único de matrícula, ¿sí? O ya cuando son los semestres de cada universidad, tenemos plazos hasta 12 meses o hasta 36 meses, dependiendo, pues, el estudio que tengas como tal. Si accedemos a este crédito estudiantil, ¿también accedemos a todos los beneficios de JFK como cooperativa financiera? Claro que sí. Nosotros nos debemos de asociar a la cooperativa para poder gozar de todos los beneficios que tenemos. Dentro de estos beneficios tenemos también el apoyo a la educación, que es un auxilio educativo, que brindamos cada año a más de los 10 mil asociados porque es un cupo limitado, ¿cierto? Se hace un sorteo y también tenemos unas becas virtuales para estudiar idiomas. Daisy, para finalizar, recomendaciones a todas las personas que nos están viendo, a todos los jóvenes para tener salud financiera. Bueno, primero, pagar nuestras cuotas de manera muy puntual, ya sea antes del tiempo o la fecha, pues, estipulada, para que podamos manejar un hábito de pago saludable. Daisy, gracias por acompañarnos. A ti, Vivi, por la invitación. Y a todos ustedes los invitamos a ampliar la información del crédito educativo y de todas las opciones que tenemos en JFK para los jóvenes y para todas las personas en www.jfk.com.co. Gracias por acompañarnos. JFK, el valor de hacerlo. JFK, cooperativa financiera. El valor de hacerlo juntos.